Muy bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de En Espiral, Hacia el Centro. Mi nombre es Leo Nabel y hoy estoy honradísimo, contentísimo de poder charlar con una gran persona, una gran amiga, gran compañera, gran maestra, con Endara Rico. Para quienes no las conocen, Endara es para mí una de las referentes más grandes de todo el mundo, de la medicina, de la espiritualidad, de la pachamama, de la ayahuasca, de todo este mundo de la espiritualidad y de las plantas de acá de México. Y estamos grabando en su casa, Hostal Medicina, acá en San Cristóbal de las Casas. Es un gran honor tenerla en vivo, así que súper bienvenida y muchas gracias por este tiempo conmigo. Gracias, Leo. Pues muy contenta de poder compartir contigo y de poder expresar todos estos temas tan interesantes y de vanguardia que nos ayudan, nos ayudan en este cambio que se está proponiendo, en este cambio que estamos dando para crear esta nueva humanidad. Así que muchas gracias por recibirme. Entonces, para los que no conocen, yo la conocí Endara hace unos años atrás, cuando caí de casualidad a San Cristóbal, venía del mundo de la meditación, y de repente me encontré en su casa y todo el mundo acá hablaba de la ayahuasca. Yo había escuchado de la ayahuasca y me animé a tomar el primer retiro y fue como muy, muy transformador la experiencia. Creo que, wow, es un salto cuántico en lo que nos conocemos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, quería empezar hablando un poquito sobre tu vida, porque hoy ya estás acá, te vemos con la rasta, con todas estas medicinas acá. Quiero saber cómo era el Endara de antes, ¿no? Antes de conocer la ayahuasca, ¿cómo era tu vida? ¿Dónde vivías? ¿Qué hacías? Pues bueno, soy española, ahí viví casi toda mi vida, y siempre estuve muy preocupada y muy enfocada a descubrirme, a poder transformar las cosas que no coincidían con mis valores personales, tanto de manera interna como de manera externa, ¿no? Muy preocupada también por el cuidado de la tierra, por esa mirada sostenible en todos los aspectos de la vida de una persona. Y pues bueno, así comencé como hace 25 años a hacer distintas terapias, pues en miagrama, meditaciones, yogas, tarot, diferentes técnicas pues para hacer esa inmersión profunda en mí. Colaboraba también en cooperativas integrales, pues así con una reminiscencia más anarquista, más de colaboración, de consenso, muy preocupados por generar sistemas financieros alternativos, sistemas de educación también, sanidad, y pues colaboración, colaboración para generar estos hábitats sostenibles para el ser humano, que obviamente tienen su base en esa expansión de la conciencia también, porque si nosotros no somos realmente esos humanos, ¿cómo vamos a construir esos hábitats en colaboración con nosotros y con la tierra? Entonces, bueno, en aquella época la verdad que sí estaba muy instaurada en la lucha. Y además... ¿Hubo alguna época que estuviste dentro del sistema o que hiciste o siempre estuviste fuera del sistema? No, muchísimo. Yo me dedicaba a gestionar negocios para Inditex. Ah, Inditex es el grasa. Exacto. Entonces trabajaba en el mundo de las ventas, de la moda, totalmente dedicada a lo exterior, ¿no? A lo banal. Y bueno, la verdad es que financieramente, económicamente y a nivel personal pues estaba satisfecha con esa parte, pero había algo dentro de mí que me hacía ser infeliz, un vacío interno, que por mucho que tuviera en lo exterior, nunca se llenaba. Y ahí fue donde decidí saltar todavía más adentro de mí. Ahí es donde empezó mi camino. ¿Hubo algún momento en ese camino que fue como algún hito? O sea, trabajabas en Inditex viviendo en España. ¿Hubo algo que te haya como marcado y yo, no, no, no va por acá? Sí, exactamente cuando empecé con todas estas inquietudes, ¿no? De las ecualdeas, de la salud, pues ahí es donde se produjo ese crack y dije, no, aquí falta algo. Falta algo que no me deja ser feliz y no tiene que ver con lo externo. Entonces ahí es donde me di cuenta que quería orientar mi vida a conocerme y a poder ser esa mujer que luego acompañara a otras personas a instaurar todas estas cuestiones en la Tierra. Y esa es parte de mi misión. O sea, había un vacío ahí que no se llenaba. ¿Y qué fueron las primeras herramientas que tuviste para conocerte? ¿Fuiste al psicólogo o fuiste al yoga? ¿Qué fue lo que más te atrajo al principio? Sí, pues allí comencé a formarme como maestra de yoga. Y fue la primera vez que dije, ah, de aquí soy, de este tipo de familia soy yo. Y allí pues hacíamos todo, pues muchos tipos de estudios, ¿no? Donde los maestros nos iban proponiendo diferentes ejercicios y diferentes técnicas de introspección. Siempre con ese sostén del yoga y del equilibrio cuerpo-mente-espíritu, ¿no? Y ahí comenció mi viaje, ¿no? Cuando me di cuenta que esta no era la sociedad que yo quería crear. Entonces, ¿qué es lo que quiero crear en mi vida? Y ahí es donde me puse a trabajar. Primero a crearme a mí, para luego poder expandir o inspirar a otras personas a vivir de esa manera. A vivir en libertad, en alegría y sobre todo, pues haciendo lo que te gusta. Vale. Cuando comenzaste con el yoga, ¿seguías viviendo en España? Sí. Hace poquito que estoy acá, solo seis años. Claro. Entonces, cuando empezaste con el yoga, te diste cuenta, acá está mi familia, quiero seguir explorando por acá. ¿En qué momento dijiste, no, renuncio a la vida al corpo y me dedico de lleno a esto? ¿Cómo fue ese camino? Bueno, fue un tránsito porque primeramente conocí la medicina. Ahí es donde me di cuenta que eso es lo que yo quería en mi vida para mirarme a mí misma. Y empezó ese cambio más radical donde tuve que compaginar mi trabajo en la sociedad habitual con esta cuestión que yo quería desarrollar y desempeñar. Pero fue un tránsito que sí, la verdad, al principio dio mucho miedo. Dio mucho miedo porque te sales de lo establecido, das un salto al vacío, no sabes para dónde. Y es donde se instauró esa confianza que cada día se va permeando más. ¿Cómo fue tu primera, me interesa saber, cómo fue tu primera experiencia con Ayahuasca? ¿Cuántas horas te tomaste hasta el día de... No sé, muchísimas, 700 y pico. 700 y pico. ¿Cómo fue tu primera experiencia con Ayahuasca? Pues fue un antes y un después. Yo entré con mucho miedo. De verdad pensaba que... ¿Fue en España también? Sí, en España, en Cataluña, como a seis horas de viaje de mi casa. Y pues tuve que transitar muchas cuestiones antes de llegar porque económicamente en aquel momento, con toda la burbuja inmobiliaria que hubo ahí en España, pues hubo una caída muy fuerte y yo estaba inmersa en el pago de dos viviendas. Entonces no tenía dinero para poder pagar la terapia. Entonces, el primer acto que la Ayahuasca me llevó a hacer es pedir. Pedir para poder conseguir aquello que mi corazón anhelaba. Y eso para mí fue muy difícil porque yo soy la típica guerrera que lo puede todo, que tiene que hacer todo sola y que no sabía recibir. Entonces, ese acto de pedir ya fue un salto cuántico, porque me lo merecí. Entonces, cuando llegué... Y le pediste a alguien plata prestada para ella. Exacto. O sea, no sabías que era la Ayahuasca, pero sabías que tu corazón y sabías que tenías que pedir. Ajá. Pues sabía que tenía que conseguir ir hasta allá. Y además fue muy curioso porque yo en ese trabajo que estaba no tenía vacaciones. Y de repente se acercó la jefa y me dijo, oye, tienes dos días libres, ¿cuáles quieres? Y dije, ah, pues este y este. Al tuntún, al unísono, ¿no? Y cuando llegué a casa y estuve, pues trabajando un poco en la compu, es que vi lo del retiro de Ayahuasca que coincidía con las fechas. Entonces, es como esa parte mágica que la medicina activa, la perfección. Y dije, tengo que ir. No hay nada. ¿Quién te ayuda en ese momento a financiar? Pues varias personas, familiares, amigos y también pues mi amigo Cristian que me acompañó porque pues tuvo que venir conmigo y con mi hijo, quedarse en un hotel para yo poder asistir al retiro. Impresionante. Y ese primer retiro, bueno, llegaste ahí, primera vez que estás en ese mundo. ¿Cómo fue tu primer contacto con el Ayahuasca? Pues la verdad, bien abierto, porque había trabajado con otras sustancias y estaba abierta la experiencia y fue un encuentro muy amoroso y bien afinado. Realmente lo que sucedió es que el espíritu de mi abuela llegó a darme un mensaje y fue muy sencillo, solo sentí su abrazo, su abrazo y su apapacho. Mi abuela murió años antes y yo no me pude separar y ni despedir de ella. Y en esa ocasión lo pude hacer con la medicina. Entonces cuando mi abuela bajó en energía y yo la sentí, lo que comprendí con ese abrazo es que no me dejo cuidar por los demás. No me dejo cuidar por los demás porque entonces dependo de devolverles ese regalo. Con lo cual había ahí un no merecimiento. ¿Qué pasó? Pues que lloré. Lloré muchísimo de la tristeza de haberme hecho eso, de separarme del amor. Desde el momento que acepté que yo estaba haciéndome ese autocastigo y que ya no lo quería más en mi vida, ahí es donde entró una visión expansiva y empecé a ver como todo a mi alrededor se volvía a una catedral con cristales de colores bellísimo y empecé a no sentir el cuerpo, a no sentir mi respiración, a no sentir el cuerpo y digo, oye, mis órganos vitales que está pasando aquí y no tuve miedo. Morí. Tuve esa sensación de muerte espiritual. Y ahí fue cuando me elevé, me elevé en la visión y llegué al universo comprendiendo el todo somos uno. Ahí llegué a la unidad. Entonces, eso me dejó tal felicidad y tal alegría que tuve el compromiso. Esto es lo que yo quiero para crecer. Esto es lo que yo quiero para verme, porque lo vi por mí misma. No hubo nada externo que me dijera, esto te pasa, sino mi propia conciencia. Y eso para mí pues tiene un valor personal grandísimo. Qué loco, porque hay muchas cosas acá para desmenuzar, porque hay gente que quizás nunca hizo ayahuasca, entonces se está escuchando toda esta descripción, que yo la entiendo porque te comprendo, pero hay mucha gente que no lo entiende. También veo que hay como algo respecto a la palabra medicina que está bueno después desmenuzar. Pero quería como seguir un poco el hilo, o sea, tuviste esta experiencia muy trascendental, la sentiste la energía de tu abuela. ¿Cómo fue el post? ¿Cómo fue el momento en que empezaste a decir, dijiste, bueno, voy a otro retiro, voy a otro retiro y así? ¿O cómo fue esa evolución? Directamente el mismo domingo yo ejecuté, porque me di cuenta que había que tomar las decisiones en el momento. Entonces empecé a poner en práctica eso que había aprendido y a merecerme y a permitirme el pedir lo que necesitaba. Entonces, como seguía sin tener la economía fluyente para poder pagar mi sucesiva terapia, lo que hice es hablar con los facilitadores y comprometerme a reunir un grupo cada mes para yo poder tener mi terapia en intercambio. Entonces, no tenía dinero, pero me tenía a mí. Con lo cual desarrollé otro don, que era la confianza en mí misma. Claro, y aparte tenías como ese background en ventas que habías aprendido en Inditex. Entonces, vos no estabas dando la medicina, pero ayudabas a los facilitadores a crear esos grupos. Exactamente. Y así pues pude avanzar en mi proceso personal hasta que ya decidí formarme y ya entré en una escuela. Y formaste en una escuela. ¿Y cómo fuiste entrar en esa escuela y soltar el mundo como así más de la empresa? Pues la verdad, sí, sí, al principio fue algo complicado por el miedo, ¿no? Voy a generar lo que necesito o no. Pero en ese mismo salto al vacío, que me dio mucha angustia, descubrí que la angustia esa que me daba era la antesala de mi propia libertad. Y nunca hubo una dificultad a partir de esto. Es como que la vida te premia cuando haces lo que tu corazón anhela. Y eso pues lo tuve muy claro desde el primer momento. Qué lindo, qué mágico todo. Y en qué momento decidiste, como todo esto ocurrió en España, en Cataluña, en qué momento decidiste, ya estoy lista para dar la medicina, ¿cómo era esa transición a decir, ahora voy a facilitar? Bueno, yo la verdad, lo primero, pues estableciendo la coherencia también, ¿no? Porque estás trabajando con personas primeramente y es bien delicado porque estas medicinas son holísticas y profundas. Trabajan cuerpo, mente, espíritu y emoción. Entonces, pues también son mensajes de la medicina. Tienes que tener cuidado y responsabilidad con lo que estás tocando, ¿no? Entonces, lo primero que dices es eso. Yo, mi terapia, un retiro o dos al mes o tres, ¿no? Como ya convocaba y como ya estaba en la escuela, tenía esa posibilidad de trabajar con la medicina en muchas más ocasiones. Claro. Entonces, primero fue eso, hacer esa inmersión en todos los conocimientos, ir a la selva, tomar con taitas, con facilitadores, con el mayor número de personas que pudiera para ir creando mi propio estilo, ¿no? Y aprender también desde dentro de mí, no desde algo enseñado fuera, sino inherentemente desde lo que mi alma y mi energía pudieran crear. Qué lindo. ¿Cómo definirías vos lo que es la medicina? Pregunto esto porque probablemente mucha de la gente que nos escucha cree la medicina desde el contexto más tradicional, de los hospitales, de los fármacos, ¿no? ¿Cuál es tu definición de lo que es una medicina? Pues para mí una medicina es aquella que va a liberar, a curar el origen de un padecimiento tanto físico como emocional como mental. Esa herramienta que te propone un espejo donde tú puedes verte, donde puedes ver aquellos condicionamientos que todavía te bloquean y donde puedes hacer esa transición. O sea, que te dé como un bastón de poder para esas transformaciones que quieres hacer, poderlas hacer. Entonces te deja ver y después te da la fuerza para ejecutar en acción. Sí, es como que a veces veo que la medicina tradicional va al síntoma, ¿no? Entonces se olvida de la raíz emocional energética que está de fondo. Exacto. ¿Cómo es para vos que estas medicinas, el ayahuasca, el bufo, el camón, cómo es que estas medicinas van a esa raíz? ¿Cómo dirías que funcionan? Pues el tema de estas medicinas que son enteógenos, son sustancias que te conectan con tu dios interior y van a ese origen, van a ese campo del pensamiento inconsciente donde nosotros tenemos esas memorias antiguas, esas memorias que se han estado guardando en nuestros siete primeros años de edad, que cuando se forma la personalidad. Entonces, pues en el caso, por ejemplo, de la ayahuasca, activa hipocampo y amíctala, que es donde eso se guarda. Entonces, ahí vamos a acceder a esa parte más densa, gruesa o pesada de nosotros mismos que no queremos observar. Y ahí es donde está el origen de ese pensamiento que luego genera emociones repetitivas, que obviamente esas emociones están desconectadas del campo del pensamiento porque no quiero sentir ese dolor que ya sentí. Entonces, esas emociones, al final, de ser repetitivas, es como un disco rayado. Se genera ese rayón en el disco y psicomatizan en una enfermedad o en un patrón de conducta dañino. Entonces, nosotros vamos ahí, al campo del pensamiento. Sí, como la base. Sí, yo esto es lo que experimenté también, ¿no? Y a veces como pasa en una ceremonia que lloras de repente o estás gritando o te mueves y no entendés de dónde viene. Pero es como que después se siente esa sensación de liberación, como que algo se acomodó. Exacto, es porque va limpiando todos esos canales de percepción que nos impiden estar conectados con nuestro yo superior y con la conciencia. Entonces, la medicina limpia esto, te dice cuál es la toxina, la suciedad o el mal, lo separa y lo impala del alma para que tú lo puedas ver. Entonces, se produce un diálogo entre tu alma y tu ego. Y tú estás en distancia pudiendo observar eso. Y ahí es donde llegas a calificar. Es increíble. Y quizás a muchos de los que están escuchando, quizás no entiendan tanto lo que estamos hablando, pero siento que en alguna parte de su ser algo van captando. Hay algún mensaje que quizás no entienden de la mente, pero como que les va llegando. Pues el tema de la medicina es que también incluye la magia. Claro. Entonces, es un resonador. Cuando de repente te aparece una publicación en cualquier página o en internet y resuena en ti, eso es un llamado ya de la medicina. Sí, sí. No hace falta entender, sino comprender. Comprender, total. Ahora, algo que pensaba es, cuando empezaste con todo este camino, en el show, en la diaguardia, ¿qué pensaba tu familia en todo ese momento? Sé que las relaciones a veces son como lo más desafiante. ¿Cómo era ese? Pues al principio estaban en desacuerdo porque ellos creían que la base era tener un trabajo estable en la sociedad y una estructura habitual, que es la que consideramos todos. Y sí se preocuparon un poco, pero cuando vieron que cada vez era más feliz, que eso ayudaba a mejorar mis relaciones y que iba para adelante, pues no tuvieron más que apoyarme. ¿Cómo era tu contexto, tu entorno familiar? O sea, mamá, papá, hermanos, en España, en qué ciudad, ¿cómo era? Sí, todos vivíamos allí en Zaragoza. Todos vivíamos juntos. Yo en aquella época vivía con mi padre y con mi hijo pequeño porque, pues bueno, me cambié, vivía en Alicante y regresé otra vez a Zaragoza, la unidad familiar. Y pues de ahí me desplazaba por muchos lugares de España y de Europa a poder favorecer este tipo de procesos. Favorecer, vale. ¿Y cómo fue cambiando también tu relación o tu percepción respecto a las relaciones de pareja, respecto a tener hijos y eso? Pues es que cambiaron muchas cosas porque empecé a tener vínculos, no relaciones. Entonces, una relación siempre está condicionada por muchas etiquetas, por cómo debe de ser, cómo debo comportarme ante una relación de pareja como mujer que soy o cómo se tiene que comportar el hombre como hombre que es. Y todo esto, pues obviamente lo aprendemos también de las figuras paternales que son las primeras guías en nuestra vida. Entonces, de ahí comprendí que no había libertad en las relaciones por esas condiciones y por esas etiquetas. Y pues bueno, en aquel tiempo fue mi compañero Ramón, que es papá de mi hijo pequeño, quien me enseñó a primero ser yo, primero ser libre, decidir por mí y esas decisiones y esa vida que yo he creado, poderla compartir con un compañero, vincularme, pero siempre respetando eso. Tu libertad, mi libertad. ¿Qué quieres hacer? Venga, me acoplo. Ahora, ¿qué quieres hacer tú? Así. Y generándose pues ese baile, ¿no? Ese baile entre dos personas. Qué lindo. Bueno, algo que pensaba es, ¿cómo es tu definición o cómo ves la percepción respecto a lo que es la salud? ¿Cuándo dirías que una persona está saludable? ¿O hay algún caso en el que vos dirías, no hace falta que vos tomes ayahuasca en esta vez? ¿Como que estás bien así? Pues bueno, en principio, ¿no? Para mí una persona saludable es la que es coherente con su pensamiento, con su palabra y con su acción. La que vive desarrollando sus dones, la que tiene la creatividad despierta, la que confía y obviamente la que cuida su cuerpo y todos los aspectos de su ser, ¿no? O sea, si hay un alimento que es toxina, para mí no lo voy a comer, eso es salud, ¿no? Y pues bueno, es una completitud general. Y en cuanto a lo de tomar ayahuasca, es que para mí siempre es un buen momento para tomar ayahuasca. Cuando estás perdido, que no sabes para dónde. Cuando estás muy feliz y quieres celebrar. Para abrir la biblioteca de los registros acásicos y conocer información del universo y esa información poderla traer a la Tierra para instaurarla aquí como nueva energía, ¿no? Entonces, pues para mí la medicina siempre cuando te apetece. ¿Y cuándo dirías que no es saludable? ¿Cuándo en tu caso crees que se pierde el balance de tomar mucha medicina o tomar poca medicina? ¿Cuál crees vos que es el balance? Pues es que si tú tienes una intuición y una intención, no creo que haya nada negativo porque ya estás listo para eso. Entonces, más bien es esa decisión propia de decir, sí, quiero conocerme más. Sí, quiero entrar en mí. Quiero ver qué hay ahí, ¿no? ¿Para qué me están pasando las cosas que me pasan en la vida? Entonces, pienso que no hay límite. Yo, pues como trabajo dando ceremonias, en ocasiones tomo dos veces al mes, tres o cuatro. Y siempre ha sido un beneficio. Nunca me he encontrado con algo que no pudiera integrar o con algo difícil de absorber de todo lo que se me daba. También porque, como lo combinamos con psicoterapia, eso hace que tengas un piso de comprensión después de vivir lo que se vive. Estaría bueno como hablar de eso porque hay una de las cosas que a mí me llamó la atención de los retiros, es que hay gente que en la círcula de integración dice como cosas como lo que experimenté este día fue el día más feliz de toda mi existencia. Que se hace 50 años, ese día fue el día que más lo marcó, ¿no? Y hay gente que dice, solté acá algo que venía arrastrando un abuso de 30 años, ¿no? Entonces, ¿cuál es para vos la importancia de mezclar todos estos procesos tan trascendentales con psicoterapia, con otras herramientas más de la mente o más del occidente? Primeramente, me encanta trabajar con grupos, grupos grandes, porque eso ya trae un campo de comprensión enorme, puedes trabajar lo tuyo y lo que trae el compañero en el común. Luego, el potencial de las medicinas, que tú mismo vas a ver cuál es la cuestión que tienes que cambiar, que trascender, cómo te dañas a ti mismo. Entonces, la psicoterapia viene a ponerse a tierra firme que te lleve a trazar el puente entre la experiencia con la medicina y tu vida diaria, porque vas a salir a tu vida diaria. Entonces, el retiro es como, así lo llamamos, es un laboratorio experimental de ti mismo. Entonces, después la integración es ese tránsito para tomar acción y decisión en base a lo nuevo que he comprendido, a mi nuevo estado de conciencia. Y para mí es básica. Integración hablada, a través de psicocorporal, de movimientos sistémicos, muchas técnicas que ponemos ahí en esa coctelera para que cada uno se experimente más allá. Claro. Y sobre todo entregando el físico, lo energético, lo mental, porque somos un todo. Sí, sí, yo creo que las experiencias son... Bueno, hay gente como que toma una vez ayahuasca, es tan trascendental que no toma nunca más. Y hay gente como que toma cada tres, cuatro meses, ¿no? Pero qué importante que es ese periodo para mí de integración, de estar como, volver a absorber todo eso. ¿Tú tienes alguna persona, algún taita, alguien que te inspire, alguien que vos sigas y digas como, me gustaría o tengo esta inspiración para seguir creciendo? Pues en verdad tengo distintos maestros, tanto en Colombia, pues algún chamán, cofán o inca, también en Perú, Cristian y su papá, con los que voy a hacer dietas de plantas de poder, también Maracame, el señor Miule. Entonces son diferentes figuras, pero la verdad, yo creo que cuando llegas a este campo de la conciencia, ni eres maestro ni eres estudioso. O sea, son figuras que se van mezclando y combinando porque aprendes de todo el mundo. De hecho, cada uno de los participantes de los retiros a mí me enseñan un montón, porque me van indicando, a ver, ¿cómo estás de esto? ¿Cómo estás del otro? Y estoy muy abierta a observar la medicina que me traen las personas, porque también las convoco yo. Entonces, si están resonando con algo mío, es que algo tengo yo que ver, ¿no? Claro. Y pues me sirven para seguir creciendo. Entonces, aprendo de todo, incluso de las señales que se van sucediendo de manera mágica, ¿no? Algo que a mí me mata o que me llama mucho la atención de la aguasca es que hay quizá gente adicta, ¿no? O gente que está como en depresión, que viene probando como tomando medicamentos, psiquiatra, esto, y que de repente vienen acá, pasan por una semana a una dieta y se sanan. Y quizás después ya no vuelven a ese mismo estado. ¿Cómo es que sucede eso? ¿Qué pasa en esas personas? ¿Qué pasa en esas ceremonias? Claro, porque se dan cuenta que están ancladas a todas esas creencias del pasado. Entonces, a medida que entran en ese estado expandido de conciencia, lo que va sucediendo es que van ordenando toda su biblioteca mental. Van poniendo los tomos en el lugar adecuado según su estado de conciencia y crecimiento emocional de hoy, ¿no? Entonces, esa situación puede seguir sucediéndose y ir soltando más cosas del pasado hasta que van instaurándose mucho más en el estado hoy, en el estado presente. Y es un movimiento muy rápido, es un cambio de anclaje que te proponen las medicinas pues a través del chamanismo, eso es lo que hace. Estamos vinculados a un campo de pensamientos X y con las medicinas expandimos y abrimos ese campo de posibilidades. Entonces, ah, ahora ya no solo puede ser esto, puede ser esto, esto y esto. Y ahí es donde se crea pues esa también abundancia a la hora de tomar una decisión en mi vida. Sí, sí. Es bien fuerte lo que se ve en el estado. Y luego es que entras en ti y te escuchas y te atiendes, aunque sea por dos o tres días y eso es mágico, es mágico porque empiezas a generar amor propio. Ya el hecho de estar dos o tres días para vos ya es una señal de que estás dispuesto a hacer el cambio. Y además, no solo eso que estás para vos, sino que te dedicas tiempo, te dedicas amor, inviertes en ti, en experiencias que se lleva tu alma. Y eso es lo que va generando amor propio a medida que luego todo eso que has comprendido en una ceremonia o en un retiro de expansión de conciencia, si lo pones al servicio de tu vida diaria y vas respetándote, cómo no, te vas a querer más porque estás haciendo las cosas en base a como tú quieres, no en base a las creencias de los demás, ni para obtener amor, ni para obtener reconocimiento. Es porque así yo lo quiero, lo vibro y lo siento, son mis valores. Total, total. ¿Cómo dirías que, o sea, dentro del campo de la espiritualidad, tenemos como más el chamanismo, que es más la pachamama, la agua, que es más la tierra, y después está el yoga, que fue como el principio de tu camino, que es más los chakras de arriba, la conexión con Dios. ¿Cómo ves vos la mezcla entre todas estas herramientas que hay afuera? Digo porque estamos ahora en un boom de la espiritualidad, ¿no? ¿Cómo lo integrás vos en tu vida diaria, todas estas cosas? Pues la verdad, con tanta abundancia que tenemos, yo creo que lo interesante es poder aprovechar todas las terapias posibles y todas las versiones. Por eso nosotros lo llamamos así, esencias ancestrales. Una esencia es algo contraído, concreto, ¿no? Es antigua, porque somos muy antiguos y todas estas tecnologías también son antiguas, ¿no? Y laboratorio por eso, porque ahí mezclamos todo. ¿Por qué voy a rechazar algo que me pueda hacer mirarme a mí mismo, no? Entonces, pues eso, cuantas más técnicas combinemos es mucho mejor para nosotros y para los participantes y nos da mucho más saber, ¿no? De lo que hay dentro. Yo creo que lo que pasa con la gente es, como hay tantas terapias, después, por más que prueben, en algún momento como que hay una con la que resonas más, ¿no? En tu caso parece como que va más por la ayahuasca. Ahora, dentro del mundo de las plantas, además de la ayahuasca hay otras. ¿Cuáles dirías que son las con las que más te gusta trabajar? Pues la verdad las amo a todas porque todas me han ayudado y pues tengo la suerte de manejar muchas y poder adaptar los tratamientos al estado personal y de cada uno de los participantes de los retiros y eso a mí pues me parece un gran potencial. Las que más resuenan conmigo son la ayahuasca y el peyote, el hikuri, y bueno, pues es muy difícil como el hikuri, pero son como que los estandartes más fuertes para mí, la abuela y el abuelo, ¿no? Pero pues trabajo con todas. Sí, 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 sí. Qué bonito. Y otra cosa que quería mencionar es, hay algo que se da mucho para la sanación de las personas, que es la música. Algo completamente nuevo, una distinción tan diferente de lo que vemos en la música tradicional. ¿Qué es la música para vos? Pues para mí la música me propone un pulso vital, me propone unas ondas de vida y me alegra el alma, me alegra el corazón. Es una manera que yo tengo también de meditar, de expresar, de vibrar bonito, para instaurar esa coherencia, ¿no? ¿Qué es lo que quiero crear en mi vida? ¿Qué escucho? ¿Qué hablo? Y ahí es donde entra toda esta música medicina, como mantra, ¿no? Empiezo a escuchar ciertas letras y eso se va integrando en mi corazón y al final se convierte en un estado de vivir. Sí, es increíble, es increíble. Me acuerdo, la primer retiro, estaban con Vibra la unidad de Darwin y lloraba, lloraba y es como que en estado se expandía de conciencia, es como que de alguna forma nos convertimos en la música. Exacto. Pero lo que pienso yo es como que siempre estuvo eso ahí. Lo que pasa nada más es que nos abre, nos muestra algo que siempre estuvo pero que no vemos, ¿no? ¿Por qué ocurre eso para vos? ¿Por qué se corre ese velo? Pues porque es algo que se entrega desde el corazón y porque hay muchos instrumentos que estás poniendo al servicio de estas personas que tienes enfrente. y bueno, es un campo de introspección también. Desde qué lugar estoy cantando, desde dónde estoy lanzando la energía de ese canto, con qué intención y es una parte bien importante. De hecho, siento que con la música puedes llegar a estos campos expandidos, obviamente, de la misma manera. Es increíble porque creo que la música siempre fue un elemento de sanación, inclusive en la India con los mantras, ¿no? Y esto es impresionante la extensión que se genera. Ahora, algo que me llama la atención es que de los círculos más tradicionales de Ayahuasca, había más ícaros, ¿no? Como que el chamán solamente canalizaba algunos pequeños sonidos. ¿Qué pensás vos de ahora de lo que está pasando con la música medicina, que se está convirtiendo como en algo más trendy, como algo más popular? Pues es que es una belleza, es una belleza poder cantar a estos saberes antiguos, recuperar esas cosmovisiones de pueblos originarios, poder instaurar ese manejo de los elementos de la naturaleza en nosotros, ¿no? Y yo creo que nos recuerda a eso, nos recuerda a todos estos saberes que hace más de 5.000 años que los humanos llevamos sosteniendo y guardando. Y pues es una belleza. A mí me da mucha alegría cuando veo tanta creatividad, tanto arte en las personas que ya por fin se están poniendo las pilas a eso, a lo artístico, a lo bonito, a lo que ilumina el espíritu y a cantarle a la vida. Uf, es que es una conexión que se genera, es impresionante. ¿Qué piensas tú que va a pasar por ahora en plena crisis psicótica que está la sociedad con el tema del virus y todo esto? Creo que la gente está llegando a esos estados de saturación y de cambio, ¿no? Entonces el Ayahuasca, todas las medicinas ancestrales están tomando mucha relevancia en la sociedad. ¿Tú qué piensas mirando acá a 5, 10, 20 años? ¿Qué va a pasar con todo esto? Pues la verdad sería un poco atrevido por mi parte, ¿no? El poder de dilucidar porque también tengo que tener cuidado con lo que quiero crear, ¿no? Entonces yo siento que las medicinas salieron en un momento por decisión propia. Es como si el alma de la Ayahuasca, por ejemplo, dijera ahora es el momento del cambio. Y bueno, ha sido duro lo que hemos pasado, pero pienso que era una situación muy necesaria para que nos diéramos cuenta que la orientación que llevábamos no era la correcta ni la sana para vivir en armonía con la vida. Entonces, pues bueno, yo agradezco que todas estas tribus, todas estas personas antiguas guardaran este conocimiento para el momento necesario y exacto. Es como que estaba todo perfectamente orquestado. Entonces yo tiendo a pensar que las medicinas van a acompañarnos a partir de ahora siempre. Si bien, sí es cierto que yo abogo por personas que se preparen de verdad, que tengan ese cuidado, porque de verdad es un proceso muy bonito, pero es profundo, es profundo. Y sí se necesita de una guía y de una persona que pueda abrir todos esos campos espirituales y plantear estos rezos, estos altares, porque es de mucha responsabilidad. Es que estamos trabajando con energías comunes que van a afectar a todos los seres humanos. Ahora y a todo nuestro transgeneracional. Sí, sí, es. Entonces, delicadeza. Es mucha delicadeza. ¿Con qué cosas del chamanismo tradicional vos no resonas? Tu propuesta es como una integración con algo más moderno. ¿Qué cosas ves del viejo chamanismo que no resonan tanto contigo? Pues en principio yo cuando me acerco a otras personas que ofrecen las ceremonias, yo respeto sus rezos y su manera. Si bien, por ejemplo, en ocasiones a mí como mujer sí tuve algún choque fuerte cuando por ejemplo me acerqué a Colombia, yo la primera vez que fui a Colombia estaba embarazada de cinco meses y pues ahí se me probió entrar en el cocinadero porque quizás mis energías iban a realizar un mal trabajo en esa zona donde cocinan la medicina. Eso para mí fue un shock y no resueno con este tipo de normativas, pero sí comprendo que ellos están guardando todas estas energías antiguas y es su lugar. Entonces, bueno, yo lo hago de otra manera, pero siempre respetando las creencias de cada uno y cómo cada uno lo quiere entregar, ¿no? Porque al final pues cada uno sostiene su rezo y lo eleva de la manera que quiere. Entonces, bueno, la verdad no tengo mucha confrontación. No, no, creo que cada uno va encontrando su estilo, ¿no? He ido como a ceremonias que es una noche y que llegas ahí, te dan la medicina, tomás y después te vas al día siguiente. Exacto. Y a veces siento como que falta esa contención, ¿no? Ese como acompañamiento. Por eso el formato retiro a mí me resuena mucho también. Eso me encontré, es que hay tanto material que se despierta en estos espacios que es bien importante el darle un tiempo pausado, ¿no? Para esto también porque es un renacer y nosotros en este caso que lo entregamos pues combinado con la psicoterapia es bien importante que tengamos un tiempo de observar a las personas porque una cosa es lo que te cuentan, ¿no? Y otra cosa es después lo que vas observando según van sucediendo las tomas o las dinámicas. Entonces, sí se necesita un espacio de tiempo un poquito amplio, ¿no? Pues dos, tres noches para poder entregar algo con calidad y profesional, ¿no? Que vaya a ser de verdad efectivo para las personas, ¿no? Y no así como la medicina lo pata. Me lo tomo y ya lo siento. No, esto es otra cosa. Sí, creo que hay algo que pasa que es como algo que se da que es la aceptación del dolor. Creo que la alopatía es como a dormir el dolor. No quiero sentir dolor. Creo que lo que nos propone acá es sentir el dolor y aceptarlo como parte de tu existencia, ¿no? Sí, reconocerlo, ver cuál es el origen, tomar distancia y ya empezar a quitarlo de tu vida con esa toma de decisiones. Claro. ¿Tú cuál crees que son los... Alguien que quizás no se entiende esto, pero algo, como que más a una resuena. ¿Cuál diría que son los principales beneficios de pasar por un retiro? ¿Qué va a cambiar en la vida de las personas después del retiro? Pues primero que llegas otra vez a ti. Como que nos separamos. No sé si ya en la época de la adolescencia, cuando reclamamos nuestra individualidad y libertad, ahí es como que se va diseccionando todo y separando hasta que llega el momento del retiro y nos damos cuenta que hemos vuelto a casa. Y a partir de ahí también se genera un ambiente de comunión con los otros, donde se elimina el juicio. Y eso es mágico. Si yo quito el juicio de si esto está mal, de si tú estás más jodido que yo o no, ahí se instaura un campo de sanación grandísimo porque volvemos a relacionarnos con inocencia y podemos expresar cualquier cosa que nuestro corazón tenga enquistado. Entonces eso es una maravilla porque ahí se abren las palabras, todos los chakras de las emociones y es bien interesante. ¿Y para qué personas tú crees que no les recomendarías ir a un retiro? Porque para ir a un retiro, para enrolarte en algo así, es como que tenés que estar dispuesto. ¿A qué personas dirías que todavía necesitan un poquito más de tiempo antes de venir? Pues yo no se lo diría a nadie, la verdad. No se lo diría a nadie. Sí, si bien sí se observan muchos bloqueos, sobre todo, pues hay gente que viene con mucho miedo y hay que preparar a estas personas para que esos miedos, esas expectativas, ese control con la que se inicia el retiro, pues no sea un límite para que puedan desarrollar o desenvolverse en la experiencia. Pero vamos, pienso que es algo que todas las personas, al menos una vez, deberían reconocer. Yo pensaba, imaginemos que en las escuelas, si íbamos a ese momento, en las escuelas en Ayahuasca, en las universidades, el mundo sería totalmente distinto. Totalmente distinto. Entonces, para ir más o menos redondeando, si tuvieses que resumir qué te gusta, qué transmitís con tus retiros, si tuvieses como que bajar y decir, este es el mensaje que intento transmitir en los retiros, en las ceremonias, ¿cómo lo podrías expresar de una forma humana? Pues que sorprendentemente no nos damos cuenta de lo mal que estamos hasta que llegamos a uno de estos eventos, pero que en tres noches podemos cambiar toda la orientación de nuestra vida. Entonces, sí se puede. Se puede transformar una persona por completo, puede cambiar toda su vida, mejorar las relaciones y a eso venimos nosotros, los facilitadores, a inspirar ese cambio, a ser esa antorcha que sostiene el fuego de la transmutación, porque es posible, nosotros lo hemos logrado. Entonces, no estamos por encima de nadie, al revés, somos corazones pulsando que vibramos con el corazón de cada una de las personas que se acercan y llevando ese mensaje. Tú puedes, tú puedes porque confiamos, confiamos en que estás listo para hacer ese renacer, para hacer esa transformación y así venimos a inspirar, a inspirar y a cantar bonito y aunque sea un proceso agradable para las personas, no desde ese lado invasivo que antiguamente se proponía, sino desde esta parte más femenina, más nutridora, más apapachadora, más de confianza y con amorosidad. Entonces, pues eso, acompañar a instaurar esa amorosidad en el mundo y esa compasión y esa confianza entre todos nosotros, a sostenernos. Sí. Bueno, para los que están escuchando, Endara hace nueve años, ¿no?, que está trabajando con este tipo de medicinas ancestrales y ya hoy está dando retiros internacionales. Creo que hay alguna persona, hay algún país que no hayas tenido, digo, país en el sentido de que los participantes son de todos lados del mundo, ¿no? Pues sí, me faltarán un montón, pero bueno, sí, me encantaría visitar muchos más lugares. He trabajado mucho en la zona de Europa, en la zona de Puerto Rico, Perú, Colombia, Guatemala y pues ahora mucho más en México. Y pues siempre estamos abiertos a visitar aquellos países donde nos llamen. Y es bien curioso poder observar cuáles son los condicionamientos más primarios en unos lugares del mundo o en otros, porque sí cambia. Entonces, pues para mí también es muy, muy divertido el poder observar este tipo de cuestiones, ¿no? ¿Cómo va? ¿Cuál es la intención para el proyecto? ¿Cómo te ves que va a evolucionar Esencias Ancestrales de acá a los próximos años? Pues es algo que creé yo sola, resonando en mi alma y que ahora se está abriendo a un equipo, a un equipo de personas que trabajan conmigo. Estoy muy contenta de poder contar con este equipo humano de tal calidad. Y bueno, pues para mí la aspiración sería encontrar un lugar, un hábitat sostenible donde poder instaurar esto que quiero crear. No solo a nivel de las medicinas, sino a nivel de un ambiente sano donde podamos vivir, de alimentos con coherencia y de cuidar ese cachito de tierra para todo el mundo, no solo para nosotros. Entonces, pues para mí sería esa mi ilusión, estar en un sitio, en comunidad. Un terreno, una comunidad. Pues parecido a esto que estamos haciendo aquí en Nakawe, pero ya un salto un poquito mayor. Bien, qué bonito. Para cerrar, siempre lo que le pido es, pensando en la Endara, que estaba en España, que empezó primeras en el show, que estaba en Inditex, ¿qué le dirías a esa versión de Endara? ¿Qué mensaje, con todo el camino que transitaste, qué mensaje le dejarías a esa persona? Pues la verdad, si ahora tuviera que decirle algo a mi antiguo yo, sería que la vida la ama. Que no tenga miedo a confiar y que no tenga miedo a caminar con los ojos cerrados aquello que sueña. Porque siempre me limité en eso, por lo establecido. Y creo que fue una de las dificultades con las que me encontré. Entonces, ese sería el mensaje, adelante hacia tus sueños. Creo que este mensaje va a ser para el corazón de muchas personas que también están todavía en Inditex. Debería haber mucha gente escuchando este podcast mientras están con la computadora. Vale, entonces, ¿dónde te pueden encontrar la gente? Si hay gente que está escuchando esto y le gustaría como probar, participar. Sí, pues ahí nos podéis encontrar en páginas de Facebook, Instagram, YouTube, Esencias Ancestrales, Laboratorio Experimental. Y pues mi WhatsApp, ¿no? Yo creo, 967-107-19-04. Y bueno, a través de las páginas ahí pueden encontrar también los teléfonos de los distintos colaboradores, ya que ofrecemos retiros en muchos lugares. Y pues ahora vamos a abrir estos rezos en Guadalajara, en Masunte, en Querétaro, en Puerto Rico, en Cirahuén. Así que, pues nada, que nos busquen. Y si hay alguna persona que tiene algún grupo o alguna familia y quieren que nosotros nos acerquemos, pues adelante. Bienvenido. Aprovecho para pasar la información, que es que ahora estamos haciendo, estoy organizando con Endara por primera vez mi primer retiro ahí en Masunte, en el área de Oaxaca, que va a ser un retiro hermoso de dos noches en la playa, en un lugar súper bonito. Si a alguno de los que está escuchando le interesaría hacer parte y participar, súper bienvenidos. Igual, chicos, como les digo, es más allá que sea en Masunte o en otro lado. Y si sienten el llamado, anímense a probarlo porque es súper seguro y es un antes y un después en tu calidad de vida. Yo creo que lo que te da es cómo te permite pasar estos años de vida desde otro nivel de calidad. Pues así te enseñé a vivir en libertad, en armonía, en conciencia, en alegría. Y pues a mí solo me ha traído cosas buenas, con lo cual me indica que ese es el camino. Y más que para nosotros, tú ya sabes de esto, es un honor poder ser testigos de las transformaciones de las personas porque es algo muy grande y hermoso que nosotros nos llevamos. Eso es nuestra gasolina, nuestro motor de seguir sosteniendo estos rezos y seguir también aprendiendo nosotros mismos para poder entregar más cosas. Así que bienvenidos todos a una de las experiencias mejores de la vida. Hermanita, muchas gracias por este tiempo, muchas gracias por esta entrevista. Estoy seguro de este mensaje y confío que este mensaje se va a expandir a la mayor cantidad de gente que lo necesite. Muchas gracias por tu tiempo. Seguimos conectados. Muchas gracias a todos los que estuvieron del otro lado escuchando. Si tienen alguna pregunta, alguna consulta, no duden en escribirme. Pueden contactar conmigo en mi cuenta de Instagram, arroba leo-navel. Ahí nos vemos, gente. Hasta la próxima.